Bienvenido a mi canal. ¿Qué pasará en el nuevo episodio de Bloodflowers? No olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Varane escuchó a Dylan gritar y decir, ellos son mi familia. Intentará hablar con Dylan y preguntarle qué quiere decir y qué pasó. Dylan dirá que es adoptada. Lo necesita ahora más que nunca. Diría. Varane dirá que ama mucho a su esposa y que nunca la dejará sola. A pesar de todo esto, Dylan querrá ir a Sabia Ann. Supongo que le está sacando sangre. Porque a pesar de todo lo que hace Sabia Ann, Dylan se siente cómoda a su lado. Sabia hará galletas de limón para Dylan. Esto hará muy feliz a Dylan. Porque Dylan recordará a su madre haciendo galletas de limón cuando él era niño. Varane no puede soportar que Dylan sea infeliz y lo destruye todo. Irá enojado a la casa de Sejit. Sacará su arma y le dirá a Sejit que no merece vivir. Por supuesto, Varane no disparará a Sejit. Pero Sejit seguirá el consejo de Anife y querrá escapar. Azade Am y Hassan Ah también se enterarán de esta noticia. Irá nuevamente tras Sejit y su familia, diciendo que la disputa de sangre no ha terminado. Esta vez Varane también intentará salvarles la vida. Porque aunque Dylan sea adoptado, son la familia de Dylan. No olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta a mi vídeo y activar tus notificaciones. Adiós. 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 Gracias por ver el video.